Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, como ustedes saben, había estado un poquito agripado, por eso me atrasé un poco en los videos. Ya estoy bien otra vez, gracias a los que se preocuparon por mi estado de salud. Y pues ya me voy a estar desatrasando con los videos. Les cuento que me llegaron unas partes del drone Hubsan H500-1ES que había pedido. Que es un poco más robusto, yo diría que es como un drone de verdad, por decirlo así. Los motores son más potentes, son brushless, o sea, sin escobillas, son de bobina. Y pues aquí me llegaron un juego de hélices. Si las comparamos con las hélices del H502, pues se darán cuenta que son casi el doble de grandes. Entonces ya se imaginarán de qué tamaño es el drone. El drone no me ha llegado todavía. También les había comentado que era un problema con Gearbest. Lo enviaron a un destino y ese destino no era, era en China. Y hubo un problema pues para que aceptaran eso y volvieran y enviaran el drone. Y pues ya han pasado 10 días y supuestamente está en tránsito hacia Colombia. Y entonces me llegaron los dos juegos de hélices, el juego A y el juego B. Como ustedes saben, los drones tienen en diagonales opuestas los mismos tipos de hélices. También me llegaron los protectores de las hélices, que son estos. Y me llegaron los motores. Como verán estos motores, son unos motores bastante robustos. De bobina y no de escobilla como son los otros. Entonces había pedido repuestos ya, un motor A y un motor B. Cada uno gira en sentidos opuestos para poder sustentar el cuadracóptero. Bueno, eso con respecto a lo que me llegó. Y les quería contar que ya publiqué el video de cuando arreglé el drone Hoopsan. El drone H502E. El drone ya ha estado funcionando perfectamente. Ahí pues hay imágenes del vuelo. Lo he volado ya creo que 5 veces hasta ahorita. No ha presentado ningún fallo. Ya creo que quedó bien tuneado, por decirlo así. Bien probado. Y como ustedes pueden ver, pues desde el punto de vista de la cámara del drone, está bastante bueno. Bueno, entonces ya saqué el concurso en el video, abajo de este video. Y pues durante todos los dos meses que vienen, les voy a estar machacando para que entren. Ya sea a ver el video o a participar en el concurso para que se ganen este drone. Bueno, yo lo he manejado. Ya cuando funciona, porque es que sí tuvimos una bastante mala experiencia. Ya no es el primero que falla, sino que también nos falló otro. Acá lo tengo, que también lo voy a arreglar. Pero este sí lo voy a dejar para mí. Ya una vez arreglado, pues funciona muy bien. La verdad, porque no sé por qué, cuando nos han llegado nuevos han salido así. Y ya son dos. Entonces no sé si la coincidencia es tanta como para que no pida dos drones y los dos le salgan con problemas en los motores. Y que cuando los arregles ya queden bien. Entonces eso es algo que es nuevo para mí. No sé si sea tan normal en los drones porque soy nuevo en este campo. Pero bueno, entonces recuerden que está el drone para que participen, para que vean el video. Y en dos meses ya estaremos viendo quién fue el que se lo ganó. Por favor, compartan este video si les gustó. Hagan like. Suscríbanse al canal. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Un enfoque diferente de la tecnología informática.